Música Bienvenidos a Barman MX El día de hoy les vamos a enseñar a medir onzas usando un vertidor en lugar de usar el medidor de onzas tradicional para nuestro video de hoy vamos a utilizar tres tipos de vertidores el tradicional, el que casi todas las botellas tienen este es otro tipo de vertidor, estos los compras para las botellas de corcho y una botella de agua para demostrar que es invertidor también podemos medir vamos a utilizar un medidor de onzas este es de aproximadamente una onza y la parte de abajo es una onza y media vamos a usar un vaso ahora si a comenzar primero vamos a usar el vertidor tradicional recuerden que una onza es igual a 30 mililitros y para medir con este vertidor una onza contamos hasta cuatro de esta forma uno, dos, tres, cuatro aquí tenemos nuestra cuenta de cuatro ahora hay que medir en nuestro medidor de una onza y ahí lo tienen ahora vamos a utilizar el otro tipo de vertidor y para una onza es igual cuatro una cuenta de cuatro uno, dos, tres, cuatro y ahora a vertir a vertir nuestra cuenta de cuatro en el medidor ahora vamos a utilizar una botella sin vertidor para medir nuestro medidor de una onza para medir este solo haces una cuenta de uno uno ahora a vertir nuestra cuenta de uno en el medidor y así es como miden una onza para medir media onza la cuenta con esto la cuenta es solo hasta dos uno, dos y listo es media para una onza y media es una cuenta de seis ahorita les voy a demostrar como se hace una cuenta de seis otra cuenta de seis que es igual a una onza y media vamos a usar este vertidor ahora a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahí tienen la cuenta de seis este vertidor también es una cuenta de seis para vertir sin vertidor es un poco más difícil hacer cuentas de media este es preferible hacer cuentas cerradas como de una onza o dos onzas bueno eso es todo por hoy espero que les haya sido de mucha ayuda estos tips y recuerden suscribirse y darle manita arriba hasta la próxima